Es lindo verlos, Matías, Tali, Tali, ¿así te dicen, Tali, no? Sí, 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 toda la gente que me conoce realmente me dice Tali. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo están viviendo esta fiebre narco? Todo lo que se ha generado en el mundo, la expectativa, la ansiedad, los fans, ¿lo viven con la misma intensidad? Yo soy fan también. Sí, todos somos fans y es increíble uno llegar a cualquier rincón del mundo y es... Soy ex... ya, narco, ya, primero de septiembre, primero de septiembre, todo el mundo. Contando las horas, los minutos. ¿Cómo así? Tengo gente que ya tiene alarma puesta porque lo va a ver a la medianoche cuando ya sale completamente todos los episodios. Lo conozco. Yo voy a tratar de hacerlo. No, pero... Bueno, vamos a sincronizar todos los relojes para estar ahí pendientes. ¿Qué es lo que más es atrapado en la historia de Narcos? Y digo, no como actores de la serie, sino más bien como espectadores. A mí, en mi caso, hay varias cosas, ¿no? Lo que más me impactó fue el hecho de que Netflix atrevió a hacer una serie que más que nada es en español. Y eso es una cosa que nunca ha surgido antes a este nivel. Es decir, una serie que compita con el resto de las series grandes en inglés y no solamente compita, sino que tenga más éxito en español. Eso nunca ha surgido. Y hablando de series, ¿han investigado acerca más del mundo narco o han consumido, han visto otras series con la misma temática a raíz de los personajes de ustedes? Sí, sí y no. Digamos, como colombiana, como una nueva generación de jóvenes queriendo como un nuevo país, que vivimos, digamos, esa experiencia. Es muy impactante para nosotros y también como actriz y como artista poder llevar la historia de Colombia al mundo entero y que la gente valore por lo que hemos pasado y por lo que hoy somos como países. Es realmente extraordinario, ¿sabes? Es increíble. La gente me dice, cuando uno sale en el mundo de ustedes, ¿ustedes pasaron por todo eso? Ustedes son un país de valientes, de, como decimos en Colombia, de chavos para adelante. Y ser el reflejo de una nueva generación que cuenta la historia para no volver atrás es maravilloso. Y para ti como colombiana me imagino que tiene como un agregado especial, ¿no? Mucho, muy importante. Que ha vivido seguramente muchas de las historias en primera persona quizás, ¿no? Así es, así es. ¿Tienes recuerdos quizás de esa época? Sí, me acuerdo de Nina, yo, yo crezco en Santa Marta, en un pueblo pequeño. ¡La tierra de Carlos Vives! La tierra de Carlos Vives, de Gabriel García Márquez, del Pío Valderrama, que también lo ama. Que te vas a ver con Carlos Vives ahora, ¿no? Mañana, mañana. Le mandas saludos de parte mía. Claro que sí. Que los adoramos. Entonces, digamos, no vivía en una ciudad que era como Cali, que tenía el cártel de Cali, o Medellín, que tenía Pablo Escobar. Pero toda Colombia sufrió el narcotráfico y no se podía salir a la calle. Habían bombas, atracos. Era una inseguridad que crecer con eso te crea como un caparazón de valentía. Y hoy querer transformar y llevar el país a otra dimensión es por todo lo mismo. Matías, sin spoilear, obviamente, ¿no? Para los fans del otro lado, pero que podemos adelantar esta tercera temporada, que seguramente va a haber mucha acción. Sí, bastante acción. Mucho todo. Mucho todo. Bueno, esta temporada se trata de una organización que es un poco más compleja de la que llevaba Pablo Escobar en Medellín. Esta organización se parece un poco más a una empresa, yo diría. Sí. Con, digamos, varios cargos, es como un board. Es un poco más, digamos, moderna en ese sentido. Pablo Escobar era una persona, digamos, un poco, bueno, un poco no, pero digamos que él lo llevaba todo el mismo. Sin embargo, el cartel de Cali, ahí se ha repartido las responsabilidades entre ellos. Son cuatro padrinos y luego hay como un millón de personas alrededor de ellos. Entonces, más bien como una empresa, en ese sentido. Si me tuviesen que definir a Pablo Escobar con una palabra. ¿Tú cómo volvías? ¿Cómo volvías? Mal de hoyo. ¿Mafias? Asesino. ¿Y a su personaje qué podemos adelantar? Paola y Jorge Salcedo. Estamos casados. Estamos casados. ¿Tenemos dos? Ay, no sabía. ¿Qué estoy esperando ahora? Tenemos dos hijas. ¿Hay similitudes? Madivinas del planeta. Sí, demasiado, demasiado. ¿Hay similitudes entre sus personajes y ustedes? Bueno, en el caso de Paola, Paola es una mujer mayor que yo, una abogada estricta, contundente, elegantísima. Yo soy como más artista, como más otra cosa. Pero le puse unos toques de otra cosa. Pero le puse unos toques de como, sí, como esa esencia de mujer colombiana y Paola lo tiene. ¿Y cómo fue volver? Porque tú, claro, estás dedicada como a la familia, en la vida real, ¿no? A tus hijos. O sea, ¿volviste a la televisión después del tiempo? No, yo no tengo hijos. ¿Hay dos, tres hijos? Taliana, María, no tengo hijos. Bueno, eh, no sé mala información. No sé, Paola tiene hijos. Por eso te digo que Paola es una mujer mucho más madura, con hijos, abogada, como con otro tipo de responsabilidades. Una mujer que en su época, digamos, trabajaba tiempo completo, pero al mismo tiempo también se encargaba de la familia, una buena esposa, una nueva mamá, una buena abogada. Una mujer moderna. Una mujer moderna. A tiempos de ahí. Exacto, pero esto era en los 90, donde, donde, como, comenzaban a nacer esas mujeres en el año. Matías, ¿y con tu persona qué? Bueno, es una persona que no nos parecemos mucho, pero sí lo entiendo. Un tío que es muy valiente, y más valiente que yo, está claro. Bueno, él es padre, yo también soy padre. Él tiene dos hijos, yo tengo uno. Pero sí, bueno, hay parecidos, pero obviamente él ha vivido una vida bastante diferente a la mía. Y, ¿qué te digo? Un padre, buen padre, por lo menos pretende serlo. Obviamente es complicado ser buen padre siempre y cuando estés involucrado en un cartel. Muy bien. Y, ¿qué te diría? Tiene una relación, eso sí, tiene una relación desde mi punto de vista bastante moderna. En el sentido de que estamos hablando de una serie que se trata de los 90. Y para ser una pareja de los 90 son, digamos, muy modernos. Muy modernos. Desde mi punto de vista. Completamente. Yo creo que hoy, digamos, es muy natural y se ven mucho estas parejas, pero en los 90 en esa época no. Una mujer que... Fuerte. Fuerte, contundente, valiente, coherente, que, ¿sabes? Que hoy lo vemos mucho, pero en los 90 era más bien esa mujer queriendo mostrar una cara y siendo otra, ¿sabes? No teniendo una comunicación real, contundente con su marido. Entonces, es una mujer que representa a la valentía de la mujer que puede tener el poder de todo y que desde su punto de vista es el que marca la historia de su familia. Y gracias como a los valores de, en estos momentos de Paola, es que, digamos, salva a su familia. Bueno, gracias, Tali. Gracias, Matías. Gracias. Por este tiempo, ya, todo. Primero de septiembre, a sincronizar los relojes para el gran estreno de Narcos. Así es. Tercera temporada. Gracias. Gracias.